Hola, en los últimos años se ha estado hablando acerca de la llegada de la web 3.0, una idea de iteración para el internet moderno, donde la economía de criptomonedas, la privacidad y la descentralización prima como parte de esta nueva World Wide Web. Comunidades que están detrás de las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y entre otras más, empresas como ConsenSys, la encargada de Metamask y Opera Software se han estado interesando bastante en este nuevo modelo, algo muy notorio, al observar que Opera presume constantemente de su compatibilidad con Web3, de hecho, Opera ha estado dando soporte de una u otra forma a los entusiastas de la blockchain, desde permitir a todos sus navegadores el poder bloquear criptomineros de sitios sospechosos, hasta incorporar una billetera electrónica en el navegador principal en Opera GX, pero tarde que temprano llegaría una versión especial del navegador para los mismos fines. Si los gamers tenían Opera GX, ¿por qué los entusiastas de la blockchain no podían? Siendo así, como en enero de 2022 se lanza Opera Crypto Browser, una edición especial del Opera de toda la vida, pero para usuarios e inversores de criptomonedas, como lo relata el sitio oficial. Este cuenta con todas las funciones de los demás navegadores de Opera, pero también se le suman otras nuevas. Claro que a diferencia de Opera GX, Crypto no destaca tanto, y de hecho, no se lo puede considerar como un navegador para todos los usuarios, las razones las relataré más adelante, pero basta de charla. Es hora de hablar de Opera Crypto, el navegador de las criptomonedas. La instalación de Crypto no es nada fuera de lo común, solo hay que ir a la página oficial para su descarga, en donde también se brinda información acerca de Web3 y el propio navegador, y en cuanto a la descarga de instalación, es bastante similar a lo visto en Opera GX. Se descarga el instalador del programa, y al ejecutar, abre un programa, donde Opera pedirá aceptar los términos y condiciones para su instalación, solo que después nos pide acceso a datos de nuestro sistema, para mejorar la experiencia de uso, guiño guiño, si, ya con eso, este navegador no es para quien busca privacidad. Una vez terminada la instalación, nos deberá aparecer el navegador abierto en la página del inicio, donde unas burbujas de texto nos dan la bienvenida. Al ser cripto un navegador enfocado a las criptomonedas, obviamente va a incluir más funciones en relación a la blockchain, siendo la más destacada la Crypto Corner, donde se puede obtener información de precios, noticias, podcasts y calendarios de eventos sobre criptomonedas, además de que se pueden obtener recomendaciones y destacados sobre NFTs, y donde se puede obtener cursos sobre todos estos temas relacionados, Crypto Extensions, una sección donde se pueden instalar extensiones como billeteras, electrónicas y encriptadores desde Opera Addons y la Chrome Web Store, el tablero de portafolios, un acceso desde Coinly, un asistente para el cumplimiento de impuestos de cripto divisas, si, al parecer las criptomonedas tampoco se salvan de los impuestos. Este es un punto donde las necesidades priman, ya que dependiendo de lo cercano que se puede estar al mundo de la blockchain, estas funciones pueden ayudar bastante o pueden estorbar, de ahí que este no es un navegador para todo el mundo. Volviendo a las funciones, Crypto es una edición especial del Opera original, por lo que hay funciones que se conservan, como las apps desplegables, sitios o aplicaciones que se abren desde la barra lateral, el reproductor de música, donde se puede reproducir música desde sitios como Spotify, los Pinboards, donde se pueden guardar anotaciones y compartirlas, el Flow, el servicio de sincronización y mensajería de Opera, la Crypto Wallet, donde se pueden almacenar criptomonedas, los tableros, para crear y reitar diversas áreas de trabajo y el Lucid Mode, una función nueva para mejorar la calidad de los videos. A esto se le suman el bloqueador de anuncios y aplicaciones, la VPN y las páginas oscuras. Si Opera GX no es para computadores de bajos recursos, Crypto menos, ya que como podemos ver la Crypto Corner y la interfaz muestran un consumo de 400 MB de RAM solo en Google, por lo que ya se puede suponer cuanto va a consumir en un video de YouTube, al menos al optimizarlo empieza a consumir la mitad, aunque sigue consumiendo más RAM que Chrome. Quiero aprovechar para destacar algunos fallos como la traducción de algunos elementos y una falla en el Speed Deal, donde temporalmente los elementos de la página de inicio dejan de funcionar. En cuanto a la rapidez, la apertura de Crypto es un tanto más tosca que la del ópera tradicional y no ayuda que arranque con la Crypto Corner por defecto. Esto solo se puede desactivar con un ajuste de arranque, configurándolo para que abra a partir de la página de inicio y fijando la Crypto Corner en la barra lateral para posteriormente desactivarla. En cuanto a la velocidad con la carga de páginas, es bastante bueno, ya que aparte de optimizar el motor Chromium, también puede cargar más rápido algunas páginas gracias al bloqueador de anuncios, aunque puede que algunas páginas no permitan su acceso a menos que el bloqueador esté desactivado. Ya hemos hablado de la VPN de ópera, pero para resumir, esta puede ser rastreada en el caso de usar una red wifi compartida, además de no contar con cifrado de datos a comparación de otras VPN. Sin embargo, aún cuenta con una seguridad moderada, incluyendo un bloqueador de aplicaciones de seguimiento y aunque la VPN pueda que no sea tan segura como una de paga, aún puede camuflar nuestras direcciones IPv4. En cuanto a su privacidad, existen alternativas que cumplen este objetivo mejor que ópera, ya que si le damos una repasada a las políticas de privacidad del navegador, son prácticamente las mismas que ópera. Prácticamente la entidad tiene derecho a compartir y usar datos como direcciones, IP, cookies, identificadores e información de nuestro dispositivo dentro y fuera de ópera group, con fines publicitarios y lucrativos. Prácticamente lo mismo que ópera GX. A pesar de conservar elementos como la barra lateral y el panel de ajustes, la interfaz de crypto rompe con todas las reglas gráficas tradicionales de ópera, no solo por su paleta de colores de corte profesional basada en aquamarina, sino también por tener un modo oscuro perpetuo, es decir que no cuenta con modo claro. Además de algunos elementos de texto que relucen un ligero subrayado, además de que ciertos elementos gráficos de la superficie cuentan con efecto blur, mientras que otros son coloreados completamente. La sección de noticias muestra sus imágenes con corte diagonal, por lo que esta interfaz es quizás la mejor lograda de todos los navegadores de ópera. Pero la personalización es quizás un punto decepcionante considerando lo visto con ópera GX. Solo se puede mover o desactivar elementos como el speed dial, además del fondo de pantalla, sin posibilidad de alterar la paleta de colores. Por lo que no, no es para los amantes de la personalización. Aún hay cosas por arreglar en ópera crypto, desde traducciones por corregir hasta funciones por añadir, pero con lo que hay, es muy bueno para el día a día. Como navegador no decepciona, sino la estabilidad y la rapidez de carga su punto más fuerte, pero sigue siendo una edición especial, por lo que no está diseñado para cubrir necesidades generales a comparación del ópera original. Si eres un usuario que busca una navegación óptima, que solo quiere ver películas en Netflix y contenido no apto para toda la familia en el sitio naranja, guiño guiño, ópera crypto no es para ti. Si bien la navegación es muy fluida y para los estandes actuales no debería haber casi ningún problema, puede que algunas funciones se cataloguen como relleno dependiendo de que tan adentrado o afuera estés de esos temas. Pero por otro lado, si eres inversionista de criptomonedas, deseas aprender sobre estas y demás temas relacionados a la blockchain, o si eres un usuario activo y estás al pendiente de los precios, los NFTs y posiblemente los impuestos, no estaría mal que le dieras una oportunidad, se puede descargar gratuitamente desde su página oficial, además de que el instalador es prácticamente el mismo de ópera y ópera GX. Si bien el ópera original ya viene con algunas funciones para la Web3 incorporadas por defecto, quizás se pueda sacar aún más jugo con la CryptoConner o el portafolio, todo depende de las necesidades. Por el momento eso sería todo, ¿crees que la Web3 sea el futuro? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejar el pulgar arriba y una pastilla azul para quedarse en la Matrix. En fin, ¡adiós!